Hola, yo soy Maritza Aristizaba, el presentador y periodista de Noticias RCN y yo me quedo en casa porque además de que nos estamos cuidando, de que le estamos ayudando al país, es una gran oportunidad para compartir en familia. Por ejemplo, yo me voy a dedicar este fin de semana a hacer karaoke, a ver películas con mi esposo, vamos a jugar, nos vamos a poner al día, además en el aseo de la casa, imagínense. Vamos a ensayar varias recetas que hemos bajado por internet, pero ustedes también pueden quedarse en casa, hacer todas estas actividades o también, por supuesto, se pueden conectar a la gran programación que tiene el canal RCN y por supuesto, a Noticias RCN. ¡Gracias!